Por fin llegó la hora, ahora sí vamos a encontrar a mi media naranja para hacer mi roommate. Con que no salgan, con que estén muy choteados, con eso me doy por bien servido. Lo que sí tengo que aceptar y lo que seguramente está agradeciendo usted, señor, señorita en casa, es que le está subiendo el nivel a este blog, güey. Dos estrellas de Hollywood, juntas, viviendo. El escorpión cree que nada más por haber ido un día al cine en Estados Unidos, ya cuenta como actor de Hollywood. Está bien, güey. ¿Tú eres el güey que está solicitando un roommate? ¿Tú eres el güey que dijo que quería ser mi roommate? O sea, ¿el que contestó el anuncio? Sí, pero no sabía que eras tú, güey. ¡Tamadre! ¿Qué haces aquí en México? Pues vine a promocionar mis películas, tengo un chingo de películas. ¡Cállate un chingo de películas! ¿Qué películas eres? ¿Ludovico suelto en la ciudad o qué? No, güey, no, está La Vida Secre de Tus Mascotas, que ya está en cines triunfando. Está Angry Birds, que están unos días de estrenar Dora y la Ciudad Perdida, güey. ¡Tómala, papá! ¡No mames! ¡Tómala, papá! ¿Y no hay más actores en el pinche cine o qué? Pues, güey, o sea, sí hay, pero buenos, ¿no? ¡Sí, cabrón, mamá! ¿Por qué? O sea, no mames, cabrón, mi pinche karma, güey. Ya estoy hasta la madre de este güey. A ver, Eugenio, para que esto funcione, vamos a estar viviendo mucho tiempo juntos. ¡Qué güey! Tenemos que... ¿Perdón? No, está bien. Este, tenemos que romper el hielo, tenemos que hacer una dinámica de integración. ¿Qué te digo? O sea, no esperaba yo estar contigo todos los días. Si esto ayuda, pues, está bien. Bueno. Se me ocurre algo facilito para ti. Tus voces. O sea, ¿hago voces de mis personajes? A ver, es una voz de un personaje y yo le... Y sin verte, ¿eh? Ok. Porque es doblaje, cabrón. Ok. Hola, ¿cómo estás? Vámonos al pantano, Shrek. ¡Hala, huevo! Ese es el Eugen Bufo. El de la primera temporada de XH del Vezpa. ¡No! A ver, ahí te va otro. A ver. Ahí te va otro. Hola, yo soy el conejo de la película. Y... La familia peluche. Ludovico cuando se enojaba con su vieja, la consela dual. Esa que le da miedo venir al escorpión. No, güey. ¿No? No. No. Es otro personaje, güey. ¿Qué no escuchaste lo que dije? Dije otra cosa. Pero se escuchan iguales. No, no se escuchan iguales. No se pueden escuchar iguales porque yo imposto la voz. O sea, la coloco en diferentes partes de la garganta para que salga. Pero esa sí me la sé. Esa voz, esa voz es la de ahí de Intervez, pero con disfraz de señor. ¿No? O sea, ¿neta se parecen mis voces? O sea, son totalmente distintas. Miren, esta es la del burro. Hola, soy el burro de Shaq. De veritas, de veritas. Y este es Snowball. Yo soy el conejo de la película. Soy Snowball. Güey, son diametralmente opuestas. Y así es como se prepara la sopa de gluten sin gluten. Recuerden suscribirse, comer frutas y verduras, activar la campanita y soy su dios el escorpión dorado en este blog de cocina super internacional que ya pronto llegaremos a los 700 millones de suscriptores. Vamos a festejarlo con grandes recetas. Hasta la próxima. ¿Qué, güey? ¿Qué es esto? ¿Te estás haciendo un...? ¿Qué pedo? ¿Te estás haciendo un chulo? ¿Todo bien? Me acabo de levantar, güey. Me acabo de levantar. ¿Qué pedo? Estoy haciendo mi blog de cocina. ¿Tienes un blog de cocina? Claro, exitosísimo. ¿En serio te das un blog? Pues sí. O sea, con pura pinche grosería diciendo... ¿Perdón? No, güey. ¿En qué no sabes que en el pinche de YouTube ya no se pueden decir groserías desde los incidentes del verano? A ver, no te ardas, cabrón. Si te vas a arder porque no te invito a mis pinches blogs para que hagas colaboración, no te preocupes, güey. Te invito más bien a hacer una pinche receta de cocina juntos. Tú tenías un pinche personaje de un chef, ¿no? ¿Un chef? Un chef. Ah, del chef europeo. No, Peperoni se llama Peperoni, güey. Olvida el plan, es que estamos grabando. Disculpe, este... ¿Por qué hay cámaras grabando, güey, todo el tiempo? Es un blog... Güey, me acabo de levantar. Es un reality show que estoy haciendo para un canal muy importante y es así, no invasivo. Pero es que, güey, o sea, me acabo de levantar, no quiero que me vea la gente así, güey. De verdad es que... No, es... Pero es muy... Ni los no habías notado. No, sí, hubo unos güeyes así, pero pensé que... No sé, güey, que documentabas la vida de tus invitados, no sé. Pensé que eran cámaras de seguridad, güey. El famoso aquí soy yo, pinche Eugenio, no mames. No te pongas soberbio. El mundo no gira alrededor de ti. Bueno, Peperoni, ¿qué quieres hacer, güey? Bueno, vamos a grabar el pinche vlog ya, pues si no me vas a hacer un putado. ¿Qué trazas, señora bonita, señor bonito, niño bonito? Hoy tenemos, cocinando con un escorpión dorado, pero hoy tenemos a un gran invitado. Mi mejor amigo, Eugenio Dolbés. ¿Cómo estás, Eugenio? Yo soy el chef Peperoni. Ah, perdón, el chef Peperoni. Mi mejor amigo Peperoni. ¡Listo! Hoy vamos a preparar unos bonitos tacos dorados, porque soy el escorpión dorado y él tiene la receta secreta. Tengo la receta secreta para hacer los tacos dorados, ¿verdad? Lo primero que necesitamos, ¿verdad? Pues obviamente son los tacos, ¿no? Entonces, aquí tenemos los tacos. Está quedando delicioso, amigos. Bueno, ya que tenemos los tacos, ¿verdad? Hay que dorarlos, ¿verdad? ¿Y cómo se van a dorar los tacos? Claro, necesitamos el oro para dorarlos. Entonces, aquí tenemos el oro y entonces al ponerse el oro a los tacos, pues, quedan unos deliciosos tacos dorados. ¡Listo! No, vamos. Está quedando delicioso. ¡Delicioso! Gracias por suscribirse y gracias por sus visitas. Gracias, Peperoni. Nos vemos la próxima. Oye, güey, de verdad, estás súper, súper gay, tu persona. No, tú, pero ¿y tú, cabrón? O sea, estás todo exagerado. Yo nos televisa 1990, ya, actualmente. Usted también, güey, estás muy de flojera. Tu blog, sin groserías, no eres divertido, güey. Ah, chica. No eres divertido. Y tú, si tu pinche sombrero y tu bigotón, pinche ridículo, tampoco. Pues ahorita, vas a ver quién se ríe más, güey. Vas a ver cómo se ríe la gente. Ah, sí, güey. Van a meter yo el oro. El oro es una genialidad, güey. No, mames, pichas, chistes. La gente piensa que voy a meter el oro. Y mira, a la hora que metes un loro, la gente se caga la risa. ¿Y luego esto de los tacos qué? Pues eso, unos tacos, güey. ¿Cómo se llaman? ¿O cómo les llamas tú, los...? Eh, tachones. Tachones, ay, güey. Tachones los que se mete tu vieja en el antro, güey. No tengo viejas. Pues entonces tu tía, tu mamá, quien sea, güey. ¡Se las llama damitas! Es que está cabrón. Prácticamente todas las generaciones que existen actualmente han visto a Eugenio del Vez desde que son chiquitos ya. Eugenio del Vez en la tierra de blanco y negro, me acuerdas, sí. Todas las generaciones crecieron viendo sus grandes sketches súper épicos, hipergracioceremos. ¿Se dice que todo México creció viéndome? O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿cuántos años cree que tengo? O sea, ya me imagino a Lopestarzo diciéndome, yo lo crecí viéndolo, jovencito. Sí, dice que tiene mucha experiencia, pero les juro que jamás en su pinche vida ha experimentado un orgasmo tan grande como el que vivió cuando grabé L.O.L. Que por cierto, gané en Amazon Prime y ya está disponible y no mamá, estoy bien cabrón. Todo el mundo vio este pinche programa por mí, güey. Los espiches estandoperos de mierda, ríos de cagada. ¿Qué? El pinche Eugenio del Vez, ¿qué? Yo, güey, soy un pinche dios, a huevo. ¡Peluchan a la estuche! Es que, güey, es el nuevo challenge. ¿Cuál? 24 horas sin respirar, aguantando la respiración. Eso es lo nuevo, eso deberías hacer, güey, pero... 24 horas de vuelta, güey, eso no es normal. ¡Bien! Oiga, vecino... No, de pura casualidad no tendrá una tacita de café. Es que, dígate qué. Mire, qué bueno que lo veo, porque resulta que el otro día le iba a decir, ya no esté dando de saltos allá arriba, cabrón. Está ya hasta... ¿Qué te pasa, pendejo? Es Eugenio del Vez. ¡Es Eugenio del Vez, pero! ¡Pero, cargarlo, es Eugenio! ¿Qué estás haciendo? Es mi rumi, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Tranquilízate. Tranquilízate, pendejo. Te dije que te controlaras, pinche chucha. No sabía que estaba aquí, Eugenio del Vez. ¡Ya, cabrón! Salúdalo. Salúdalo, pero compórtate bien, pendejo. ¡Acuérdate! Este es un departamento de estrellas de Hollywood. Este chavo, el vecino, como que sí me saca un poco de onda, porque es muy intenso, muy intenso. Y está súper friki, así, bueno. ¡Ya, pendejo, ya! Señor Eugenio, soy fan suyo, de verdad, lo he admirado desde chiquitito. Lo veo y, de verdad, ay, perdón, es que estoy muy emocionado. No, yo imito todas sus voces, de verdad, lo he estudiado. Por ejemplo, Margie y Menzón. ¿Cómo era? ¡Los odia a todos! ¡Ay, bruto! Este es el de Walt Disney. ¡Genial! Aguante el pelito y todo. Te sale muy bien, igualito la voz. Igualita. ¡Igualita! ¡Es él, es él, es él! ¡Alte, gamer! ¡Alte, gamer! ¡Los abuelitos! Oye, Ange, ¿te acuerdas de mi ex primo? ¿Cuál ex primo? ¡Ay, pues, exprimo unas naranjas! ¡Siempre jodidazo de que se le olvidan las cosas! ¡Siempre jodidazo de que se le olvidan las cosas! ¡Es que estamos en una juta! ¿Sí? No te quitamos más tu tiempo. ¿Puedo estar aquí calladito? ¡No, no, no! ¡Al ratito hablamos! ¡Al ratito hablamos! ¡Después! 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 ¡Después, después! ¡Después, después! ¡Después, después! ¡Ya, pendejo! ¡Una foto ya! ¡Sí, sí! ¡No le salió borrosa! ¡No importa! ¡Es que no salió! ¡Yo, yo la arreglo! ¡Yo la arreglo! ¡Yo la arreglo! ¡Ay, no! ¡Yo la arreglo! ¡Ya te arreglo! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¡Al ratito! ¡Al ratito! ¡No tengo azúcar! No tengo azúcar. ¡La azúcar es Eugenio! No tengo azúcar. Pero no se va a pachingar. ¡Adiós, Eugenio! No, es que grabar con Eugenio Derbez es espectacular. ¿Y tú cómo te metiste? Por el elevador. ¡Ey, se me pido un cabrón! ¿Dónde? ¡Vamos a darle en su madre! ¡No te sobriste! ¡No, yo! ¡Eugenio! ¡Eugenio, diles que estoy de producción, Eugenio! ¿Está mañana, Eugenio? Está mañana, güey. Está muy incómoda tu pinche cama, güey. Esto no es una cama, es un jacuzzi, güey. ¡Claro que no es un jacuzzi! Eso dicen los que son hombres de mundo como yo. ¡Vamos, güey! ¡Diles! ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 ¡Eugenio! ¡Vamos! ¿Dónde te dormiste? máscara con la máscara del escorpión dorado con el de la más cara de renta que ha pagado en su pinche vida y por un departamento que ni cama tiene pero bueno me dan ganas de mandar a la de mandar a la de mandarme la chingada no demandar a la sierra peluca esta que traigo de no llame no porque si no no hay una foto de mi familia güey como extraño mi familia güey que pido oye si están igualitos cabrón ya me quiero ir güey como le haces para que salgan todos parejitos así pero es que mira cabrón qué bonito y qué haces aquí cabrón qué hago aquí pues no se viene a promocionar dora y angry birds ya te dije pues sí pero la familia es primero pues mira y hasta le salió barba y todo ya me quiero ir güey pero no te agüites güey es que los extraño mucho escorpión los extraño mucho a mis hijos güey vas a estar bien güey los extraño güey y qué hago tranquilo güey yo con quién voy a regresar canta una canción cuando te sientas mal dónde están nuestras flores es extraño detrás y dónde están el temblor y esas citas normales dónde están el temblor y esas citas normales dónde están el temblor con la luz de alisandra güey pero nos daban los besos dónde están el mesas dónde están con la luz de alisandra güey ya no cante qué cosa es esa ok entonces cuál, cuál cantan el cabrón no es que me pongan bien güey familia peluche somos pregúndale toda la familia muy unida está familia peluche somos no 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 oye dónde hay una escoba güey dónde hay una escoba si el jarabe tapatío también tapatía o me pregunto una poetisa es una pelea entre poetas escorpión no 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 le digas nada por favor no es que no escorpión no no le digas es que me pega me pega y luego no me da trabajo puedo irme como este sí sí puedo hacer como su doble sí 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 claro que sí sí no te sale igualito qué tal qué tal aquí tengo todo mi currículum aquí está miren ahí ya no veo pero aquí está otro otro una suspensión en medio tiempo evita la diarrea para ver otro 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 por ejemplo en la primera división la hicieron con abajo como con calculadora escorpión todo eso es cierto todo güey ahí está mira esto es real son escenarios reales pero la parte cuando estás así en las arenas movedizas y que te tragabas así como mierda de también es real güey yo me hundieron las arenas movedizas ahí se ve mi cara hundiéndose güey me enfermé tres días por del estómago por tragarlo güey te estás convirtiendo como el indiana jones mexicano no soy soy el indiana jones mexicano yo ya lo había pensado oíganme no oíganme ay si no oíganme estamos hablando de lor oíganme güey me espantaste pues si oíganme güey me espanto ya me tienes la madre cada vez que abro una puerta sale abro la puerta el refrigerador sale abro el closet sale ahorita estamos viendo el trailer y sale ya me tienes alto ¡no! ¡no oíganme! 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 Oye lo que no es viernes de ahorcar rucos oíganme me ahorco de aquí ¡ya no puedo con este vecino que tienes güey! ¡no puedo! ¡no oíganme! ¡no ya güey! ¡no os siento güey! espérame no me voy a un hotel no me voy a un hotel espérame espérate tantito le podemos amarrar allá afuera para que no moleste estupide ya no puedo Cáigate, pendejo, ya me voy Ya me tiraste la madre Eugenio, ya me diste el depósito, Eugenio Ya me voy, no, güey, para tú la renta Además, está carísima tu renta, güey No, pero, ¿qué vamos a hacer, cabrón? No, güey, no, está muy caro No, espérame, espérame, ya ¿Y cómo los vamos a dividir? No, espérame Paga la renta, yo no voy a... Pinche sucio, te dije, pendejo No, yo tragué mis papeles Pues no, cabrón, yo te estaba diciendo que no te estuvieras acosando, güey ¿Estás jugando con todos? ¿Qué hago? ¡No, no, 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 no! ¡Qué te calles, pendejo! ¡Ya me tienes! ¡Mira, hasta se te cae el puto abuelo, pendejo! ¡Mira, hasta se te cae el puto abuelo! ¡Mira, hasta se te cae el puto abuelo! Gracias.